A partir de la metodología Design for Change, los alumnos y alumnas de cuarto de ESO han intentado cambiar su entorno, minimizando la basura que se encuentra en el patio después de los recreos. Esta andadura comenzó con el ofrecimiento a alumnados de varios marcos donde trabajaban. Entre ellos se encontraba el patio, el cual resultó elegido. ¡Suscríbete al canal! Un grupo pensó en hacer una campaña mediante dibujos realizados por ellos mismos a favor de tirar la basura en los contenedores apropiados. Otro grupo pensó también en una campaña, pero que en este caso consistiría en visitar clases de primero y segundo de ESO y utilizando una presentación explicarían los beneficios de reciclar la basura del instituto. Por último, colocarían los carteles a favor del reciclaje que sus compañeros de segundo bachillerato habían diseñado en las clases de TIC. El tercer grupo ideó la construcción de contenedores de papel para ser colocados en clases con las cajas de papel de folio de la copichería. Por último, el cuarto grupo creyó conveniente colocar contenedores de plástico en el patio y animar a sus compañeros a tirar los envases de plástico en dichos contenedores. Al final, cada grupo puso su forma de solucionar el problema de los residuos en el patio y una vez escuchados a todos los grupos llegaron a la conclusión de que la gran solución sería la combinación de todas las soluciones. Por ello, se diseñó la nueva estrategia que consistiría en hacer una campaña clase por clase, utilizando una presentación y dejando el contenedor de papel y el cartel en cada uno. También se haría referencia a los nuevos contenedores ubicados en el patio y a los compañeros y compañeras que animarían a que estos fueran utilizados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.